Muy buenas tardes a todos, soy Miguel y bienvenidos a la República de la Argentina con el Masters of the World, lo que pinta episodio número 23. Estoy hypeado, estoy emocionado, mañana salgo de viaje, pero esto me tiene con los nervios de punta, 2% de popularidad, Reino Unido, Argentina y una posible y deseada intervención rusa. Hora de calor, dale 10 millones, ya están compensados, es un maldito juego del juego, que pasa cada rato. ¿Qué queda aquí? Helicópteros, nada. Estamos tomando por Seili, o podemos ganar popularidad. Que tengo una demanda de intervención militar. ¿Angola se une a la fiesta? Bueno, este... Gracias, Angola. Armenia se une. Vigilorrusia se une. Italia se une. Kazajistán. Rusia. También se une Serbia. España. Turquía. Uzbekistán. Dios mío, lo que se viene. Dios mío, lo que se viene. Italia y Reino Unido entran en combate. ¿Dónde están los combates? Alguien que me lo indique, por favor. En Afganistán. ¿En serio? Reino Unido y Rusia también entran en combate. ¿Qué zona? Directamente en la zona del canal. Uf, 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 uf. Madre santa. ¿Qué es esto? La iniciativa de Pakistán y la India. Mandato de intervención militar. Bla, 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 bla. Apoyada, permanente, neutro. Turquía y Reino Unido también entran en división. Las unidades que tengo atrincheradas aquí. Los tanques. Ocupo que avancen. Así esta va, si la obtengan. No sé si la van a destruir o la van a tomar. Creo que la toman. Me menciona que la toman. Como si fueran instalaciones militares. Sí, la están tomando. Perfecto. Van a tener ahí muchos aviones en esa base. Creo que es tiempo de ir levantando el estado de emergencia. Efectivamente. Lo acabamos de levantar. Podríamos hablar con los profesores y prometerles un incremento salarial. A cambio de apoyo en este momento. Ahorita ocupamos bastante apoyo. Vamos a hablarnos con los sindicatos. El de maestros. Que es el que más me interesa en estos momentos. Vamos a hablar con ellos. Tiene muchísima popularidad. Y peso. Perfecto. Vamos a cambiar fecha antes que nada. Las edad marvinas capitulan. Lo que no sé es si ahora la guerra continúa con Reino Unido o no. Eso no lo sé. Dehoría. Dehoría no. Porque estamos en paz aquí. Sí, ellos entraron en guerra directa con Reino Unido. Ahorita Reino Unido la está palmando bastante. Bastante gordo. Es que el Reino Unido... Uno del PIB. Oye, esto no está nada mal. Estamos arreglando un poquito la economía. Conflictos. Del Reino Unido. El Reino Unido está en conflicto con Angola, Argentina, Armenia, Belarus, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Kazajistán, Rusia, Serbia, Turquía y Uzbekistán. Aquí están. ¿What? ¿Dónde? En Hawái. Yo por supuesto dije Yellowstone. No, 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 no. Hawái acaba de hacer erupción en Estados Unidos. ¿Un café? Por favor, dejemos. Bueno, vamos a hablar directamente de lo que interesa. Negociar el salario promedio para la educación. Muy bien. ¿Qué oferta nos querría hacer? Te ofrezco 9.90. Si lo quieres tomar. Preferimos pon... ¿Qué? Bueno, para la investigación. Muy bien. ¿Qué oferta nos querría hacer? Mil. Preferimos. Bueno, vete. Finanzas públicas bien ganan un punto de popularidad. Pues si las islas más bien no han capitulado... No, no, no. Habría que firmar paz con Reino Unido directamente. No, voy a decir que no. Este... Esto no. Sería proponer acuerdo de paz. Creo que es aquí. Proponer un tratado de paz. Con... Es que si lo puedo... Con Reino Unido. Fronteras no modificadas. No, 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 no. ¿Cómo que fronteras no modificadas? Pues... No vengas. No vengas, Reino Unido. No vengas. No vengas. Hijo de... Oh, venga ya lo que me faltaba. Reino Unido está enviando. ¿Dónde tengo los... Aquí tengo lanzamisiles. Tengo en Buenos Aires mi lanzamisiles. Uno. Tengo todos aquí. Tengo todos los lanzamisiles en esta zona. Escopo acá. Ahora. Ahora. Costo global. Obviamente. Vamos a ir dividiendo las unidades. Que a lo que veo... Se vienen unos combates... Con la... Con la... Fuerza Aérea. Uno por seis popularidad. Eso es el fin. País integrado. Se firma acuerdo de paz. El funeral cero. Y vamos a ver si podemos poner una paz... Sí... Blanca. Por decirlo de alguna manera. A todos los aliados. Porque supuestamente ya la había hecho. Pero... La vuelvo a hacer. Proponemos un... Tratado de paz con Reino Unido. Por si acaso. Esto no es saludable. Esto no es saludable. ¿Dónde tengo la fuerza aérea? ¿Dónde tengo yo metida la fuerza aérea? ¿Están en retirada? ¿Están en retirada? ¿Habrán aceptado nuestro acuerdo de paz? ¿Habrán aceptado? 20 por si acaso. ¿Habrán aceptado? El Reino Unido está en retirada. ¿Están en retirada sus tropas? ¿Todas? Deja de transportar tropas. Ah, no, 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 no. Lo rechaza. Angola. Uf... No, cien, no. Doscientos. No, dos mil, no. Doscientos. Armenia. Bielorrusia. Italia. Kazajistán. Angola. Serbia. España. Turquía. ¡Uy! 22 mensajes. ¿De dónde sale eso? A ver. Este, alguien que me eche una mano. ¿Qué es esto? ¿La Commonwealth? O sea, es la mancomunidad. ¿Me está ofreciendo paz? Ah, no. Es sino que... Oh, eso no me lo sabía, eh. Al ofrecer paz al jefe, por decirlo de alguna manera. La paz se manda a toda la mancomunidad. Y la mancomunidad, pues también la rechaza. Y las demás, o sea, son cosas en el Pacífico, o sea. Trinidad de Tobago. Esto es... Ah, es de América. Granada. Las banderas no las conozco bastante bien. Sé que esta es Trinidad de Tobago. Ah, no, San Cristóbal. Este es Santa Lucía, si no me falla la memoria. Sí. Sí. Esto es Barbados. Santo Tomé. Ah, es una isla, es obvio. San Vicente. Y esto aún no tengo ni idea de qué es. Islas Turcas. Bueno. Bueno, 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 bueno. 9% de popularidad, ¿por qué? Por finanzas. No, 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 por... Ah, no, sí, finanzas. Pues... Estamos arreglando las cosas. Podríamos proyectar más el transporte. What? Estamos en números positivos de alguna manera. Pero, no sé cómo. Sanidad. Podríamos invertir en la construcción de algunos centros de sanidad. ¿Qué te parece? Unos 8 hospitales. Sé que para lo de la población, muchachos. Ocupo lo de... Unos 12, con 12, para tener esos números perfectos. Sé que no es un juego ok. Vaya necesariamente de eso, pero... Es... La manía. La manía. Ah, el periódico. Que si no, el juego... Ya saben cómo va. Fin del conflicto con las Malvinas. Capitulación. Por iniciativa de Reino Unido. Reino Unido y Uzbekistán. Rompe sus relaciones. Guerra contra el Reino Unido. Los altos mandos. Son optimistas. Y las Malvinas. Y las Malvinas. Y las Malvinas. Toma de Reines. Rusia. Tailandia. ¿Qué es esto? Esto, 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 esto. El movimiento reaccionario nacional satisfecho en Magadán. Reunión de la MRN. Este fin de la semana en Magadán. El partido, felicitado por las acciones de gobierno, que pudo restablecer el orden en Magadanskaya. En el estrado, Oleg Libalín declaró que los problemas públicos no son más que residuales y que la acción política fue liderada con brío. Tras su discurso de cláusula, el nombre del jefe del estado fue vitoriado durante tres minutos. Ok. El Reino Unido. Salvador sigue caíndose en pedazos, pero bueno. Tengo una duda. Tengo... ¡16! ¡Oh! Dios, ¿de dónde estoy sacando tanto dinero? No tengo ni idea. Tengo jivas nucleares. ¿Dónde yo veía mis ojivas nucleares? ¿Dónde se trata? Creo que ya vi cuál era el problema. Sí. Parece que algo pasó con el programa nuclear y falló. Dios, Europa del Este. Dios, Europa del Este. Dios, Reino Unido. ¿Cuál es la población actual del Reino Unido? Debe tener poca población. Una población en términos medios. Población. Eh... Población, población, población. Pues casi ya hemos conocido los 63 millones Pero ahí vienen de vuelta Los barcos Los barcos, los aviones Incremento salarial Incremento de salarios en el ejército Vamos a ir haciendo esa homologación salarial Que la veo necesaria Vamos a invertir un poquito aquí Al ejército igual a 90 Se lo vamos a homologar Homologamos un par de salarios Sentada en contra de que la quiebra del estado Contra mi política de gobierno Por los pacifistas Y por los deforestados Algún día me pregunto si podré eliminar a los pacifistas Creo que tengo alguna célula De servicios secretos Investigándolos ¿No? O debería Porque si me dan motivos Puedo arrestar al maldito líder De los pacifistas Que va a salir otro Sí Pero ya no van a ser tan populares Ni van a ser tan queridos Sale otro periódico Sentada Incendio forestal Incendio forestal Más incendios forestales Manifestación en Buenos Aires Limpiadores Lo que quieras Lo que quieras tú también ¿Qué lucha de qué? Coronada de paz Mira esto Interesante Los servicios de seguridad Del jefe del estado Están sobrepasados Y se necesitaron Muchos esfuerzos policiales Para establecer El perímetro De seguridad Toque de queda Decretado en la capital Después de los violentos Enfrentamientos De la noche del jueves Ataque bomba En una comisaría Bueno Tenemos aquí Problemas de todo el mundo Podría mandar Bombardear Esa ciudad Que no lo veo Como mala opción Vamos a mandar Casas A que bombarde Esos aviones Estoy en guerra Con ellos No ocupas Confirmarme nada Muchacho 370 millones Mira Te doy 400 Y ya me quito De De volverte A ver Y volverte A ver Que Dios Que Dios Mío La siguiente serie Obviamente Va a ser con México Ya está programada Va a ser el Febrero Va a salir La serie con México Ya más adelante Hablaré de que va a pasar Con México Están viniendo A querer desembarcarnos De uno en uno Bien hecho Y después Cuando Argentina termine Vamos a ir Con la nación de Europa Lo quiero ir poniendo De una vez Así que Atención a lo siguiente Que voy a decir En la descripción Repito En la descripción Hay un link A una Encuesta De Straupol Punto Mi Donde viene Seis países De Europa De Europa Del Este Y de Europa Del Este Y del Oeste De Europa En general Seis países Y ustedes Serán los que Decidan Por medio De votación Directa Que País Vamos A jugar En Europa Cuando Abren Las encuestas Abren Este mismo Momento Obviamente Ya el link Ya está En la descripción Y pueden ir A revisarlo Cuando finalizan Cuando finaliza La serie de Argentina Cuando va a finalizar Pues Si el objetivo Que tenemos De las elecciones Muy probablemente Llegamos a un episodio Treinta Lo mucho Entonces Quedan unas Mesecito Un mes y medio Para que finalice Argentina Que el juego Se ha quedado parado A ver Si le pongo Pausa Y le pongo Play No quiere ir El juego No se estaba Es que está Ahí está Es que está movilizando Muchas cosas La guerra Está haciendo que Vaya un poquito Pretadito Pero si Este Aproveché la pausa Para explicar eso En la descripción Ya está Un link Astropel Punto Mi Donde van a poder Revisar Ahora Que paso Nos unimos Donde Van a poder Ustedes Votar por El siguiente País Nación Europea Que vamos Que vamos A utilizar Dime que los Alcanzamos Dime que los Alcanzamos Dime que los Alcanzamos Bola Un Dido Era más Misa El Bar Perfecto El ejército Me llama Por favor Intervenga En la manifestación No quiero usar El ejército No lo quiero Usar Pero Me lo están Haciendo pensar Yo con que pase De gobierno Estoy más que contento Le pongo rápidamente Al día De la situación De la toma Los manifestantes Siguen movilizándose ¿Cuánto hay Ahorita? 17.000 Personas Bueno Si es un Número Importante Pero Bueno Aún es Controlable La mayor Manifestación De la historia De México Fue Hace 11 Días 11 años Año 2006 Después de las elecciones Presidenciales De Felipe Calderón Contra Andrés Manuel López Obrador El Famosísimo Bloqueo De reforma Fue una cosa Alucinante Meses completos Carga policial Bien La multitud se dispersó Aunque El lugar fue librado Nada bueno ¿Con quién? Que no quiero El Centro Nacional Búscame Búscame al Partido Republicano Búscame al Partido Bueno Demócrata no Porque el Demócrata Creo que Está gobernando Ahorita Pero Búscame al Republicano Por amor de Dios Búscame al Maldito Partido Republicano No es No es Muy complicado Sabes Vamos a tratar De despejar Más objetivos En este En este Caso Vamos a ir A Georgetown Ir Erradicando Las bases Navales Del Reino Unido Va a ser Con Europa Si la siguiente Se le va a ser Con Europa Ya veré Que hago También tengo Que ir A África Lo sé Sé que debo Una serie Con África Ya tuvimos China En Asia Rusia También España Debo África Sé que Debo África Pero Tranquilos Tranquilos Que África Tendrá Su Momento De Gloria La Situación Es Tensa Y Va Lento El Juego Por La Guerra La Plaza Del Pueblo Pisoteada Que Son De Vivienda No Son Buenos Argentina Un Ejemplo Para Todos Los Pueblos Claro Por Supuesto Importante Salvador Cómo Vas Pablo Jites Debe Irse Jorge Flacho Criticó Muy Severamente Al Gobierno Durante La Emisión De Caracara Del Sábado Por Noche Presidente De La Unión De La Derecha Democrática Insistió Especialmente En el Deseo De Que Renuncie El Jefe Del Estado Condición Indispensable Para Reordenar El País Con Un Poco Más De Tranquilidad Bueno Bueno Vamos Vamos a ver Todo lo de Salvador Porque Salvador Estaba Un poquito Inestable Hoy Siempre Este Bueno Hablando de Salvador Y hablando De Haití Que lo Veo aquí El 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 Otro Día Que Fue El Jueves Estaba Leyendo En la CNN Lo Del Presidente Electo De Haití De Que fue Electo Dos Veces Porque En octubre Que fueron Las primeras Los primeros Comisos Octubre Octubre 14 Creo Recordar Acusaron De Compló Bueno No compló Sino De Fraude Electoral El partido Opositor Entonces Anularon Las elecciones Decidieron Volver a Regresar Y volvió A ganar Es un Empresario Creo Y Hoy Haití Atrevesa Una situación Precaria Tanto Humanitaria Como Política Como Social Principalmente Este Después Del terremoto Que fue algo Que devastó Un país Completo Un país Que es Una isla Sentada Contra La quiebra Del estado Los manifestantes Que participaron En la sentencia En San Salvador De seis Días Decidieron Que Solo se retiraran Del lugar Cuando el gobierno Haya cedido Un Cuartel Uff Es que la Defensación De Salvador Está siendo Muy brutal Yo siempre Bueno Los que Tienen Tienen Tiempo Siguiendo El canal O Siguiendo La serie No Necesariamente Todo El canal Pero Sabrán De Mis Posicionamientos Con la Derecha O sea De derecha Siempre He dicho La derecha No tiene La verdad Absoluta La izquierda Tampoco Tiene La verdad Absoluta El centro Tampoco Tiene La verdad Absoluta Lo Que Deberíamos Tomar Como Gobierno Como Sociedad Es Un Poco De Todo Por Ejemplo Vemos A un Gobierno Chino Con un Gobierno Comunista Muy Respetable Con una Economía De Mercado Vemos A un Gobierno Como Estados Unidos Después De la Toma De Protesta De Donald Trump Que Va a Ser Un Gobierno Eso Va a Ser Cuando Lo Estén Viendo ¿Ya Es Trump Presidente? Cuando Lo Estén Viendo Trump ¿Ya Es Presidente? Creo Que Sí Porque Yo Vuelvo El Lunes El Lunes Que Es 16 Si Trump Ya Es Presidente Este Creo Que Va a Ser 22 No No Sé Que Fecha Segura Este Va a Publicar Este Video Creo Que Lo Está Diciendo A Trump Por Ejemplo Política Económica Comercial Proteccionista Algo Que Yo He Comentado Con Amigos Con Con Colegas Y Es Que Trump No Está Mal Trump Está Bien Trump Ve Como Un Político Que Quiere El Bienestar De Estados Unidos Trump Lo Único Que Está Haciendo Es 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 Que Yo Voy A Defender Estados Unidos Voy A Defender Los Puestos De Trabajo Estados Unidos Es Proteccionista Si Pero Desde Un Punto De Vista Social Cuando Le Hablas A Un Sector Que Fue El Que Votó Por El Que Ya Publica Las Encuestas Publica Los Resultados Oficiales Ves Que El 80% De Los Votos De Trump De Gente Blanca Muchos De Los Cuales Se Han Visto Afectados Por El Tratado Libre Comercio De América Del Norte Por La Mano De Obra Barata Que Hay En México Que Hay En Algunos Países Del Pacífico A Gente Que Se Ha Visto Afectada España Entra En Guerra Con Reino Unido Quiero Suponer Yo Que Estás Recuperando Gibraltar Se Me Es Que Ya Estoy Por Tu Hola Amiguito No Quieres Ser Amigo Mío Otro Más Amigo Mío Gibraltar Ya Esta Estrosa Que Es Esto Polonia Polonia Atacando Un País Pobre Pobre Gibraltar En Serio Pues Que Miradle Donde Están Cayendo Misiles Proponer Un Tratado De Paz Con Reino Unido Se Que No Va A Terminar Nada Pero Bueno Mandarlo No Está Vale Marruecos Escocia También Había Bueno Ahorita Que Escocia Un Intento De ¿Cuál La Palabra? Seguimiento De Independencia Por Parte De Escocia Más Que Independencia Unida 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 Después Del Brexit ¿Esto Qué Es? Nuestro País Está En peligro Tras La Agresión Y De Polonia En Nombre De Amistad Que Se Unen En Naciones Recordándole Los Tratados De Cooperación Militar Que Hemos Grimado El Jafre Del Estado Rijbor Belop Y Todo El Goberno Le Piden Que Se Implique Seriamente En Este Conflicto Y Que Nos Brinda Apoyo Militar Lo Más Rápido Posible Lo Niegan Y Estaban Acá Otras Veinte De Propuestas Negadas Polonia En Serio Se Mase Increíble Polonia En Su Historia Atacado A Alguien Defender Territorio De Dios No Acuerdo Cómo Es Esto Tengo Que Aprendermelo Creo Que A ver Si voy Directamente A Bielorrusia Y Le Pico En Operaciones Militar Entrar En Guerra A su Lado Aquí Está No O Países En Conflicto Con El País Seleccionado Si 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 Entramos A Defender A Polonia O O La De Calor Lo Que Tú Quieras Siguen Las Eminizaciones A Los Agricultores Dale Diez Millones Más Sobra El Dinero El Vamos De Ver Las Pues Dale Dinero A Todo El Que Lo Quiera Que No Está Mal Que El Gobierno No Apoy Pero Pero Es Demasiado Es Georgetown Ha sido Destrucida Aniquilada Y Acabada Oh Pero Tiene Una Base Tiene Un Montón De Tropas Si Esto Fue A Hearth Of Iron Ahí Ese Desgaste O Estropas Sin Suministros Pero Es Que Mira Mira Va Dejar Vacía La Isla Tan Solo hubiera Un puente Para Que Cruzaran Es Que Reino Unido Está Un Motón De Problemas Política Extranjera Apoyamos A Nuestro Aliado No Habla Dicho A Mis Unidades Que Vayan Y Hagan Estupideces Verdad No Pero Van Ir Algunas A Polonia Como Si Yo Las Hubiera Mandado Sindicato De Docentes Me Van Entregar Respuestas Venga Es Que Estén Serio Están Pidiendo Cada Vez Más Esto Se Me Suena Broma Con Su Aprobación Yo Puedo Ordenar La Inmediata Destrucción De Las Unidades Extranjeras Presentes En Nuestro Territorio No 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 Estamos Con Francia Con Polonia Operaciones Militares We're 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 Orden De Retraer Unidades De Alemania De Francia Y De Es que debería haber puesto a defender el país, no más. Polonia. De Reino Unido, que hagan lo que quieran. Solestudio de misión. No, 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 no te vas a ir. No importa. Señor presidente, permítame que les fuese mi preocupación sobre las víctimas de la catástrofe. Por momento no estoy más que... Sobre... What? Aquí dice que... Ah, esto no son millones, claro. Claro, si lo que quieras. Vamos allá. ¿Cuánto queda? Ya me pasé el tiempo. Bien, estoy en guerra con Alemania. O sea, justo lo que quería, venga. Y con Francia. No, este no es. Es este. Bien, con esta bella postal... Estamos en este momento en guerra con el Reino Unido. Con Francia. Con Alemania. Y con Polonia. Gracias. Gracias, Bielorrusia. Muchísimas gracias. Mi nombre es Miguel. Y nos vemos la próxima semana. Con más. No se olviden de la descripción votar por el siguiente país europeo que vamos a encabezar en una nueva serie con Masters. ¡Acomando Argentina! Hasta la próxima. Adiós. Hasta la próxima. No se olviden de la suscripción. Paso 18 gratis.